Yo noté hoy, 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 hoy se manifestaron, están en todo su derecho de hacerlo, por supuesto, en el evento de la gobernadora un grupo menor de personas, no puedo decir si son padres de familia, maestros, o sea que porque no, pero sé que son menores, eran seis, siete personas, y en el momento del saludo de la bandera, en el momento de la entonación del himno nacional, y en el momento de la entonación del himno de Chihuahua, no dejaron de pitorear o de hacer presentes manifestaciones, y ustedes saben que los mexicanos le tenemos lealtad y amor total, tenemos que tener a los cinco los patros, eso es lo que nos enseñan en los libros, eso es lo que nos tienen que enseñar, amar a México en lo general, no amar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a Morena, ni al Pan, es amar a México, y hoy esas personas, seis personas lamentablemente demostraron que a México no lo aman, que a Chihuahua no lo aman, sabrá Dios a quienes amen, pero no a los símbolos que nos integran a todas y todos en este país como mexicanas y mexicanos, y no a los símbolos también que nos integran en este estado a todas y todos como chihuahuenses, así que yo creo que ahí está la respuesta, así como ellos veo a muchos más, lo que quieren realmente con la educación es jalar agua para su molino, y no están pensando en el futuro del país, sino están pensando a lo mejor en su futuro político, y eso es reprobable para cualquier ideología o para cualquier partido político. Paula.